Nosotros seguimos por acá, está Mario con nosotros y estábamos comentando que ahora estás trabajando muy de la mano con BK y que vas a sacar este remix junto a Joaco y quisiera saber cómo es ese tema entre los dos. O sea, es como, bueno, ese punto no. ¿Cómo es el estilo de ese tema? ¿Cómo fue la colaboración entre ustedes? Bueno, es que en verdad estuve viniendo a Panamá de alguna manera seguido en los últimos meses. Tengo familia acá, tengo una hermana que está viviendo acá. Ah, ok. Tengo una sobrina que acaba de nacer en Panamá. Felicidades. Entonces empecé a venir seguido, gracias. Y en mi última venida se da la posibilidad de juntarme con Joaco. Joaco además es un chico que estuvo por Perú algunos meses en un reality de competencia de allá muy, muy conocido. Y nos juntamos, se creó esta intención de hacer el remix. Empecé a conocer y escuchar un poco más sobre lo que estaban produciendo aquí en Panamá. Y bueno, salió el remix, que ya lo escucharán pronto, pero en los próximos meses, así que seguramente volveré aquí a Más 23 con Paco al costado para presentarles el remix. Me parece que yo voy a ser la presentadora, ¿sí? Excelente. Ok, hablemos entonces del tema que vienes a promocionar ya tuyo, que se llama Sola. El video es bastante interesante, eso es como un desierto donde... Sí, es en Ica, en el desierto de Ica, que es un departamento de Perú, muy cerca de Lima, que es la capital. Quise aprovechar de alguna manera un paisaje natural, explotar los paisajes que tiene el Perú, que son muy variados, muy diversos además. Y explotar un poco la parte que a mí también me gusta, que es esa parte de adrenalina, de deportes de aventura, de deportes extremos. Porque él es corredor profesional de autos. Además, sí, también soy piloto de rally. Mira, qué cool. Sí, entonces, bueno, decidimos hacer el video por allá. La producción del video y de la canción es 100% peruana. Hasta el momento he tenido muy buenos comentarios sobre la canción, la acogida y la recepción aquí en Panamá ha sido súper bueno también y estoy muy agradecido por eso. Así que espero que sea, pues, de alguna manera el inicio de algo bastante grande. Me encanta. Panamá es el primer país que salgo después de, o fuera de Perú, a promocionar mi música. Qué cool. Así que, bueno, creo que... Nos sentimos especiales por eso, definitivamente. Para mí son especiales. Qué chévere. Para mí definitivamente son especiales. Es como tu segunda casa, ya me comentaste también. Es más o menos que sí. Está bien, está cool. Bueno, entonces, pues, las cámaras son tuyas. Bueno, no te las puedes llevar, pero sí en este momento para que presentes tu video musical aquí en Más 23. Muchísimas gracias. Y bueno, quiero invitarlos a todos a que escuchen mi último tema musical, que se llama Sola. Lo pueden encontrar ya en todas las plataformas musicales. Estamos en Spotify, Deezer, iTunes, también mi canal de YouTube. Y me pueden seguir a mí a través de todas mis redes sociales como arroba mariohart. Y ahora con ustedes, mi canción Sola. Me contaron que te deprimiste porque andas solita y muy triste. Fue por un problema que tuviste. Yo no sé, bebé, lo que te hicieron, pero... Ay, mami, hay soluciones en la vida, bebé. Y lo podemos arreglar bailando, bebé. Si él te dejó sola, nana, dime por qué llora, nana, aquí se viene a bailar, no a llorar. Primero empezamos con un trago, luego nos tomamos otro trago. Mami, deja el drama que hasta mañana nos vamos. Estamos en la disco y los problemas nos dejamos atrás, yeah. Quietita, yo soy el león pesa gatita. ¿Por qué lloras tanto si tú eres tan bonita? Loquita, dame ese besito en la boquita. Como en general tú estás rica y apretadita. Como Rosalía, baby, estás a la altura. O como diría, ya que estás bien dura. Mami, qué locura. Bien dura, bien dura, bien dura. Si él te dejó sola, nana, dime por qué llora, nana, con un bailecito lo podemos arreglar. Si él te dejó sola, nana, dime por qué llora, nana, aquí se viene a bailar, no a llorar. Olvida el problema, la noche está buena, ese cuerpocito caliente que a mí me quema. Baby, tú ya conoces este sistema, después de un par de copas la cosa se pone buena. Bum, bum, dale, ma, bum, bum, dale, ma, echa pa' acá, echa pa' allá. Bum, bum, dale, ma, bum, dale, ma, echa pa' acá. Si él te dejó sola, nana, dime por qué llora, nana, con un bailecito lo podemos arreglar. Si él te dejó sola, nana, dime por qué llora, nana, aquí se viene a bailar, no va a llorar. Bum, bum, dale, ma, bum, bum, dale, ma, echa pa' acá, echa pa' allá. Bum, bum, dale, ma, bum, bum, dale, ma, echa pa' acá. Mario High. Bum, bum, dale, ma, bum, bum, dale, ma, echa pa' acá, echa pa' allá. Bum, bum, dale, ma, bum, bum, dale, ma, echa pa' acá, echa pa' allá. Wisdom. Wisdom. John AB, baby. Ja, ja. Ja, ja. Bum, 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 bum,